La paisa Sara Corrales demuestra con su carrera artística todo el empuje y el carácter de los paisas para lograr todo lo que se proponen. Imagen de importantes diseñadores y marcas de ropa, cinco realities, una película y 20 telenovelas en Colombia, Estados Unidos y México. La antioqueña que ganó el premio India Catalina Revelación del Año en 2005 por la telenovela Todos Quieren con Marilyn, es hoy una de las estrellas de la televisión mexicana. Tengo ocho años aquí y aquí está mi base, aquí está mi casa, aquí está mi vida, pero soy cero como de echar raíces de por vida en algún lugar. Ha trabajado con importantes actores de trayectoria como Victoria Rufo, Arturo Peniche, Alejandra Borrero y Daniel Arenas, entre otros. En su más reciente proyecto Quererlo Todo interpretó a una villana. Me encanta primero que todo ser villanas porque creo que son los personajes que más recuerda el público. Cuál he tenido el placer y el orgullo de poder hacer, interpretar a muchísimas mujeres. Es un honor de verdad encarnar a cada una de ellas. Además de actuar, Sara es amante del deporte, por eso en medio de la pandemia se volvió instructora de ejercicios desde casa, apoyando a nuevos entrenadores de Medellín y a las personas a bajar de peso. Hay que cambiarnos el chip de la cabeza de simplemente hacer ejercicio como un martirio, como un sufrimiento, como un sacrificio, porque estoy buscando ya, ya, ya un cuerpo. La actriz antioqueña promueve la alimentación saludable, tiene una huerta orgánica que apoya a los campesinos paisas y diseñó recetas a base de proteínas y verduras. Como delicioso y como todo el día, pero como los nutrientes necesarios. Su vida ahora se divide entre Medellín y Ciudad de México. Ya tiene casi tres millones de seguidores en sus redes sociales y prepara nuevos personajes para las telenovelas mexicanas.